y hoy vamos a continuar donde nos quedamos y pues nada a ver qué tal nos va hermosas a ver qué tal nos va preciosas hermosas y la queso pluma como ustedes saben nos quedamos después de matar a abstract daddy y ahorita estamos buscando regresar con maría escucho pasos qué miedo ok no hay pendeja me asustó mi propia sombra amigas no esto gracias mal fad oh lisa me cómo estás cómo están hermosas bienvenidas tean espero se encuentren muy bien gracias por la rey más de pp yo aquí ando literal recién continuando vamos a ver qué pasa ah ay pues bien ay pendeja ay pendeja que pensas ay amiga ay ahorita antes de este matamos al abstract daddy que según esto según lo que entendí era el papá de ángela que abusaba de ella entonces pues ajá bien padre a ver espera antes de déjame ver a dónde te tengo que llevar ay pendeja ay ay no les juro que odio estas cosas ay no ay no ay 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 y ay ay Gracias Prismatic Queen ¿Cómo estás? Perdón Sammy por el anuncio De verdad si yo pudiese los quitaría Ay Dios Hola Ay no Chica that's nasty Ay vas a meter la mano Ay no ¿Qué es eso? Quero seno Lighter gas Para Es una puerta dibujada Me encantó Amigas no veo Me da mucho estrés no ver Estoy ciega Me da mucho No, no, no. No, aquí es donde entré, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay, peta! ¡Ay! De aquí vengo ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay! 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 No te entiendes hermosa! ¡Hermosa! ¡Ay! 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 Amigas, sí! ¡Ay! ¡Ay! Mucha Vertrox, este... 96, ¿no? ¿Cómo era? Dice, no hay un camino que no hace... Pues es lo que ando viendo, creo que por acá... ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Yo! ¡Ay! ¡Yo! No, no! ¡Ay! No, no, no... no... ¡Previmos para... ¡Ay! ¡Jejejense! 적amos para... Pues por eso, amiga, I'm reading Ay, estos flashbacks Que no significan nada Bye, Sammy Pásatela bonito en el cine Gracias por venir Al menos un ratito Dejame en paz Hola, mamá Bien, nomás que Pues ya ves Siendo víctima del escándalo Que hipopero Porque, mamá, no me suelta No me suelta Como si yo fuera ¿Qué? Like, perdón por ser bonita Hoy la bonita Dice Pues la verdad, mamá Les duela Perdón por ser un ícono Del K-Pop Me asusté ¿Vale? ¿Están qui? Otra vez a meter la mano Dejo el look en lo que se nos Gracias hermosa Un besito, provechito Um Ow No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué fue eso? ¡Gracias! 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 Seguro que era todo ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Me encanta! Me voy a mirar, ya me voy Me voy a mirar, ya voy Ay, amigas, ¿qué es eso? Me encantó Ay, amigas, ¿qué es eso? Yo sinceramente no sé qué está pasando Ay Ay, amigas, ¿qué es eso? Ay, amigas, ¿qué es eso? Ay, amigas Ay, amigas Hola Hola Es la primera vez que me matan Tu murió ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde era? Ya me olvidé ¿A dónde tenía que ir? ¿Qué pasa? No sé qué... ¿Me atrapaste? Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Amiga solera ¿Qué pasa? 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 Adóname, sé de escucharte, dirigiré a otra parte la mirada, háblame, sin tantas vueltas, no utilices nuestras vallas, aquí no hay nada, me encanta, como excusas, ¿quién crees tú que dolerá, este fin, y que alguien más te espera ya, después de mí, ¿a quién le contarás que yo, lloré, por ti, que ahora solo quieres vivir? Amigas, ¿no estoy entendiendo esta ayuda? Hola, hola. Hola. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, Jime! ¿Cómo estás? Estoy muy confundido Estoy muy confundido ¡Ay! 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 ¡Ay, amigas! ¡Ay, amigas! ¡Ay! ¡Ay, amigas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Holy, Hakuel! Oigan, ¿a este vato sí le... Le patiné el coquito, de verdad, eh. ¿Quién es eso? María. ¿Es María? María. Ay, no, sí la mataron. Ay, no, sí la mataron. Ay, no, sí la mataron. ¿Quién es María? María. I'm confused. Por cosas X, amiga, tú no te preocupes. What the hell? What the hell? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Han? Gracias, Klau, bebé. Un año de pie. Pero ya llevamos más de un año de conocernos, ¿no? O no. Sí, ¿no? Claro. Oh, estoy completamente seguro que sí. ¿Cómo estás, pechocho? Espero que muy bien. Perdóname, no tengo el speak. Es que si no me... Hola, James. Se perdió la inmersión y dices... ¡Ah! ¡Eri! Estaba buscando la foto que nos tomamos cuando fui a ver a este vato. ¿Qué te parece que estoy haciendo? Y no lo encuentro. ¡Eres maldito, desgustante, pecho de mierda! ¡Me hace maldito! ¿Vas a llorar, maldito? ¿Vas a correr a tu mamá? ¡Maldita de piel! ¿Por qué no te mataste? ¿Por qué no te mataste? Yo. ¡Oh! You think I'm stupid. You think I don't see it. But you've been laughing at me all along. Ever since we first met. But you ain't laughing now, are you? You need help, Eddie. Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me are the same. We're not like other people. Don't you know that? Well, you're about to find out. Hello? Do you know what it does to you, James? When you're hated, picked on, spit on? Just because of the way you look? Yeah, I ran away after I killed that dog. But you know what? It was fun. It tried to chew its own guts up. Finally died all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. And now it's your turn, James. I can see you. There you are! There you are! What? What was that? What? Oh, mira, mira. Just like before. I can see you. Amigas no lo veo 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 Ya de repente se ve afuera Amigas no lo veo 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 Gracias por ver el video. 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 Creo, amigas, que ya vamos a acabar. Creo. Porque recuerdo que Miguel me dijo que nada más me faltaba la prisión y el hotel. Este lugar no ha cambiado en tres años. ¿Quién crees tú que dolerá este fin? No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Don't you know I'm a savage? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 ¿Quieres leerlo? Solo... No le digas a Rachel, ¿vale? ¿Quién es Rachel? Ella es nuestra médica. Yo, uh... Lo tomé desde su casa. Mi querida Laura. Estoy dejando esta letra con Rachel para darles a ti después de ir. Estoy muy lejos ahora. En un lugar quieto, hermoso, hermoso. Por favor, me desculpe por no decir adiós antes de ir. Se bien, Laura. No se siente muy difícil en las hermanas. Y, Laura, sobre James. Sé que te odias a él, porque te crees que no es bien para mí, pero por favor, déjame a la oportunidad. Es verdad, él puede ser un poco dulce a veces, y no ríe mucho, pero en detrás, él es una persona muy hermosa. Te amo, Laura. Te amo como mi propia hija. Quiero que las cosas fueran diferentes. Quiero que podamos estar felices juntos, como hablábamos. ¿Qué amigas estas sillas? Se me hace tan incómoda. She's, like, so young. Laura. Laura. ¿Cómo te haces? Um, I turned eight last week. ¿Y eso significa Mary couldn't have died three years ago? Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. She also talked a lot about you, you know? She even. What? What is it? Well, it kind of was his other letter. I think the one was for you. The envelope had your name on it. Did you read it? I wanted to. This one time, I almost did. Figured, you didn't deserve to have it. But then I thought Mary wouldn't want me to keep it from you. So I just sort of kept it for you. Here. It's empty. Laura, there's nothing in it. What? But I didn't take it. I swear. Well, where is it then? I I must have lost it. I gotta find it. Laura! 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 There's gotta be somewhere! ¿Qué pasa? 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 ¿Un Cці Davis. a la ventana de estaienda carrera ¿Qué pasa? Hay ¿Qué pasa? ¿Qué va a pagar? Marel ¿Qué pasa? ratón utón unos Si, es que está lejito De Carl's Jr. ¿Sabes qué me gusta? Sus este... Me he entrado aquí Sus... Sus chicken tenders Están muy buenos, la verdad Así por aquí se viene Ya no Guapísima, claro Vengo de acá, hermosas Vengo de acá 103 Por acá Ah, se diera todo No, we're not Where is the sunrise area Arriba Arriba Ah, sí, claro Si, era hermosa La sierra, claro Que sí Ay, perra, perra, perra Ay, me cagué Ay, estúpida Ay, estúpida Ay Ay, no Ay, no Ay, no Ay 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Idiots! ¡Sí, cariño! ¡Aaah! 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 Mary Sunderland Sunderland! Mary Sue Sunderland is still... Mary Sue Sunderland Grandma Dogger, Augusta Ay Dios, creo que tengo que ir. No, 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 no. No, 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 no. Estoy harto de estos perros huesteros. Ay no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. O sea, me falta una perra parte del espejo. No. 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 No sepas niатьсяían. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Agradezco mucho que hayan visto este video nuevamente Nos vemos para la última parte